bienvenidos a famosos tv vaya lío se montó en twitter con el concierto del hijo de párcenas que se celebró el viernes en la sala starlight el grupo taburete la polémica comenzó cuando los fans comenzaron a subir vídeos del concierto a las redes y la gente veía que la distancia era escasa o al menos eso parecen los vídeos y las mascarillas deberían de ser transparentes porque no se veía ninguna donde tendrían que estar que es tapando la boca y la nariz de repente en medio de la actuación el cantante willy dijo la frase ni una mascarilla algo que dejó flipando a todos en las redes porque no se entiende con qué intenciones dijo eso muchos creyeron que el cantante estaba aplaudiendo al público que no la llevaba estaba como reivindicando que no llevasen mascarilla vamos un caos que acabó con el grupo emitiendo un comunicado en twitter que en vez de arreglar las cosas las empeoró aún más en el comunicado dicen que ellos son una banda más que están realizando conciertos en españa ahora mismo que no se sienten responsables de nada porque no son los organizadores del evento de las ventas de las entradas del control de aforo ni de nada que ellos lo único que tienen que cumplir es dar un concierto respetando las medidas de sanidad y nada más y terminaba diciendo dejadnos trabajar hacer música y no perdáis el tiempo detrás de vuestros teclados escribiendo desde el odio y la desinformación e iros a ver los toros a discotecas fiestas y demás concentraciones que por cierto son los focos principales de brotes no los conciertos preocuparos de vuestra responsabilidad que nosotros ya lo hacemos por la nuestra muchos artistas al ver que el grupo los metía todos en el mismo saco se desvincularon de las palabras de willy que ha tenido que grabarse explicando que todo es un malentendido que él dijo la frase de las mascarillas haciendo referencia a que nadie las llevaba puesta y por tanto nadie estaba cumpliendo con las medidas también defendió a la sala diciendo que cumplen las normas y que el público en ese momento no las estaba cumpliendo ahora vamos con el vídeo hola bueno buenas noches a todos bueno después de todo el revuelo que se ha creado hoy en las redes sociales y en todos lados a raíz del concierto ayer de que dimos en starlight pues quería decir una serie de cosas y también bueno reconocer lo que se pudo hacer mal o lo que se pudo interpretar como algo malo pero también todas las cosas buenas que creo que que pasaron ayer no ayer pues yo ya había ido como público dos veces a starlight y la verdad que que tanto ayer como como las ocasiones anteriores las medidas se han cumplido todo el mundo tenía que pasar con mascarillas y respetaba la distancia seguridad incluso nos hicimos a la entrada todo el mundo que subía al auditorio le medía la temperatura para para ver qué bueno que no tenían fiebre y así poder pasar durante el concierto es verdad que sobre todo al final del concierto cuando también crece la euforia de la gente crece nuestra euforia también después de ocho meses sin tocar pues es cierto que cuando estoy canta cuando estamos cantando la canción de sirenas yo me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla entonces de ahí la frase que digo tenía una puta mascarilla o sea lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla porque porque sería sería completamente absurdo e imprudente y en ningún caso hemos querido hacer hacer algo así pero bueno en caso de que se haya malinterpretado de que la gente lo haya visto como como lo que no es pido disculpas y lo explico y lo explico y lo que lo que estoy diciendo era más bien un reproche un comentario de que no estoy viendo las mascarillas en lugar de alentar a que la gente no las lleve y por lo demás pues evidentemente yo ayer yo veía a la gente de seguridad como cada vez que alguien se quitaba la mascarilla o cuando se juntaban demasiado iban a advertirles de que se la pusieran de que se separasen de que todo se cumpliese pero cuando hay tanta gente en un concierto al final y hay ese estado de euforia al final pues es a veces es difícil controlar esas cosas pero pero en cualquier caso creo que creo que la manera en la que se llevó el concierto fue correcta y al final pues también estas cosas dependen de lo que hagan las personas de la responsabilidad personal de cada uno y bueno pues creo que en eso tenemos que seguir trabajando tenemos que dar ejemplo todos nosotros los primeros y y bueno pues seguir trabajando para que para que poco a poco se pueda recuperar esa normalidad y puedan volver los conciertos puedan volver todos los eventos en general a desarrollarse con normalidad repito si alguien se ha sentido ofendido por esa esa frase que dije pido disculpas pero en cualquier caso en ningún caso quise quise alentar a que la gente se quitase las mascarillas simplemente quería aclararlo y nada buenas noches a todos y muchísimas gracias sea como fuere willy bárcenas metió la pata al decir esas palabras porque echó la culpa a la gente que fue a verle en vez de coger el toro por los cuernos y avisar al público sus fans que os oponía a las mascarillas o se supondía el concierto eso sí que para mí hubiera sido actuar bien todo tiene pinta de que viendo lo que armó ahora quiere darle la vuelta para no quedar mal no y no perder prestigio que opináis vosotros suscríbete opina aquí abajo y dale a me gusta nos vemos en el siguiente vídeo